Mamá, tú eres grande, tú sabes la que hay, que vamos a hacer, ya no te hagas. Si tú eres mala, de un cuarto no salgas, prepárate pa' una noche larga. Mucha, mucha sin jadera, mucho, mucho bellaqueo. Pues sí, nos vamos a tobar, ya sé que tú quieres, nos vamos a tobar. Mucha, mucha sin jadera, alcohol con el bellaqueo. Pues sí, nos vamos a tobar, pues sí, nos vamos a tobar. Si a ti te gusta ponerme así, bellaquito, me encanta mi manera de ser enfermito. Y la tuya, que ruta te pones, y la tuya. Toma, 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 como te guste, toma. Sé que tú quieres, por qué detrás, si comeres mierda. Comerlo a ella, eh. Mucha, mucha sin jadera, mucho, mucho bellaqueo. Pues sí, nos vamos a tobar, ya sé que tú quieres, nos vamos a tobar. Mucha, mucha sin jadera, alcohol con el bellaqueo. Pues sí, nos vamos a tobar, pues sí, nos vamos a tobar. Es que a mí me está, que tú eres una freca. A mí me está, que tú eres igual que yo. Ya te imagino, encima, María. De lo que haya mucho castigo, todo el día. Tú no tienes cara, que te gustan los trizones. Dejadita el sexo y anti los lambones. Si te pongo una gata al frente, te la comes. Tú eres de las duras, no jangues con vos bolones. ¿Te gusta cuando estoy borracho? Dime si te atreves con dos machos. Andamos y en mis panas, y tú la arruya mala. Redigo a darte tabla. Mamá, mamá, tú eres grande, tú sabes la. Qué hay, qué vamos a hacer, ya no te hagas. Si tú eres mala, después tú no salgas. Prepárate pa' una noche larga. Mucha, mucha sin jadera. Mucho, mucho bellaqueo. Pues sí, nos vamos a tobar. Ya sé que tú quieres, nos vamos a tobar. Mucha, mucha sin jadera. Alcohol con el bellaqueo. Pues sí, nos vamos a tobar. Pues sí, nos vamos a tobar. You already know. Yo, boy. Sexuality. Mega sex. Nos vamos a tobar. On the beat. Next. Next. And sound. This is homemade chicken. The motherfucking sex. They know sex, solo yo voy a tobar. Pues sí, nos vamos 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 a tobar.